Bien, gracias Francis, gracias a Geryan, a los demás miembros del equipo de de mañana que nos permite llegar hasta sus hogares cada día. Acabo de enviar una foto a la tableta de 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 mañana. Es una una foto adelante póngamela por favor. Es una foto del magistrado licenciado Viterbo Cabral González. Vamos a ver. Viterbo es eh actualmente acaba de ser designado en el día de ayer, ayer, ayer lunes, si acaba de ser designado como ahí está Viterbo. Acaba de ser designado como eh procurador general interino de la corte de apelación de San Francisco de Macorís. Viterbo Cabral es egresado de la universidad autónoma de Santo Domingo Guas de los primeros grupos de estudiantes que egresaron como abogado de la universidad en el recinto San Francisco de Macorís. Luego pasa a ser miembro del Ministerio Público en el dos mil cuatro. Eh posteriormente en uno de los concursos pasa a ser eh bueno creo que estaba todavía sí, estaba todavía Radamés Jiménez ahí. pasa a ser eh eh procurador fiscal titular de Salcedo y eh después del concurso que se que se designó a a Eduardo Pérez como el nuevo fiscal de Salcedo, Viterbo pasa como procurador de la corte con asiento en Santiago. Allí en Santiago permaneció un par de años y luego eh como acabo de informar llega a San Francisco de Macorís como titular. Eh también envié el 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 una foto del oficio de digo de la resolución ahí está de designación de eh Viterbo Cabral. Un gran excelente funcionario, gran muchacho a quien tengo el placer de ser de haber sido para haber pasado por mis manos en la universidad y luego en la escuela del Ministerio Público durante el proceso de su formación. Pienso que es una buena decisión porque es un individuo que conoce a todo el que se mueve en el ambiente y además es una persona cercana a todo. O sea que muchas cosas que criticamos y que podrían pudieran haber afectado la imagen de la Procuraduría pues a partir de este momento cambiarán la visión y y la cercanía que siempre es necesario entre este tipo de funcionarios y la sociedad para la que sirve. Así es que felicidades y salutaciones para eh mi querido amigo magistrado hermano Viterbo Cabral González procurador general interino de la corte titular interino de la corte de apelación de la eh de San Francisco de Macorís. Yo estoy de acuerdo contigo y que bueno y para su currículum y vida de Viterbo y espero que pueda cumplir con el rol que le es encomendado para San Francisco o para esta eh región. Sí. Pero San Francisco de Macorís no está produciendo incumbentes. ¿Cómo si? Bueno que nosotros nos ponen había una de la capital había y no es por vuelvo y repito es una crítica al orden de representación de nuestra propia comunidad. Ah bueno. Bueno la designación interino de un procurador o de un fiscal es una decisión que toma el departamento de persecución del ministerio público o la dirección nacional de persecución del ministerio público. Eh la dirección de persecución eh hace una de su de la coctelera en que tiene la posibilidad de elegir pues toma la decisión del del abogado el magistrado que mejor represente la línea de conducta que entiende debe mantener un procurador o un fiscal. Entonces en realidad no tiene nada que ver con que aquí no se esté produciendo o no sino básicamente con la decisión de alguien que es una decisión unipersonal. Ni siquiera es una decisión del consejo porque la ley le da esa facultad a la dirección nacional de persecución. Pero bueno. Bien. Miren con relación a las críticas que se ha que se que ha hecho Yerian eh desde el inicio del programa con relación a lo que ha estado ocurriendo en la cámara de cuenta y lo del y lo del ministerio público ah en el sentido de que el presidente critica una cosa y el ministerio público de una vez se aparece con un contingente policial y hace un allanamiento. Eh hay que entender que el estado los estados son un un ente de equilibrio debe haber un ente de equilibrio de pensamiento entre una institución y otra. Es realmente o son realmente todas las instituciones independientes entre sí. Absolutamente no. De hecho la constitución de la república prevé métodos y mecanismos de eh 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 de 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 contrapeso. O sea método de contrapeso. Eso se ve en en el sistema pero también es una teoría eh eh constitucional que desarrolla la tesis de que es necesario ese sistema de equilibrio y contrapeso entre los los poderes. Entre los poderes. Eh por ejemplo eh ustedes ven como de alguna manera el poder ejecutivo que está equidistante del poder legislativo y que está equidistante del poder eh judicial toma decisiones que tienen que ver con la justicia cuando por ejemplo eh 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 indulta a una persona después que alguien recorre toda la fase del proceso desde desde el momento en que he apresado que se le da una prisión preventiva una un arresto y luego una prisión preventiva y cae en la cárcel se lleva a un juicio se condena eh va a la corte se condena va a la suprema y la suprema rechaza el recurso y ya es definitiva la sentencia el poder ejecutivo entonces puede venir con una decisión de indulto y romper con lo que se hizo en todo el tiempo que se que transcurrió ese proceso. Pero lo mismo pasa con la legislación. Mientras la el legislativo toma decisiones por ley el ejecutivo lo puede hacer por decreto que de alguna manera son disposiciones legales también. Entonces hay un sistema de peso y contrapeso nada es totalmente independiente y menos en el estado. Lo que lo que no debe haber eh y lo que debe evitarse es una injerencia o intervención grosera porque el estado el estado es uno solo lo lo todas las instituciones del estado el poder legislativo el ejecutivo el poder judicial el ministerio público que de alguna manera está bajo la sombrilla del ejecutivo son una unidad y el estado tiene que funcionar en una misma dirección porque sería muy muy feo que el estado y sería muy pernicioso para la república y para la salud de la de la sociedad dominicana que el estado funcione cada quien salando como dice el refrán jalando por su lado eso sería una una gran una 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 gran desgracia para una sociedad porque no sé no sabríamos incluso para dónde es que vamos. Mucha gente ha abogado porque el ministerio público sea independiente no es no es pecaminoso no es malo que el poder ejecutivo tenga la opción como un asunto de contrapeso dentro del sistema constitucional de designar al procurador general de la república o procuradora general de la república y la mitad de sus adjuntos eso no es pecaminoso el pecado está en que el consejo superior del ministerio público que es el el otro contrapeso dentro de la institución actúe o se desenvuelva de acuerdo a lo que quiere el procurador como pasó con yana line por ejemplo que todas las cosas que quiso hacer la hizo porque el consejo se lo permitió entonces como no había nadie contestatario de hecho tengo que relatar aquí algo que pasó durante las elecciones del último consejo y fue que víctor gonzález el procurador de la corte de santiago que había sido consejero en los en el último período en que estuvo radamés jiménez había sido consejero decidió volver a lanzarse y dijo en un momento dado que él iba a que él iba a convertirse en el ente contestatario del consejo porque él notaba que el consejo se había convertido en un cheque en blanco para el procurador que también lo fue él cuando fue consejero un cheque en blanco de radamés eso está claro pero ahora en este momento quiso asumir una posición diferente y entonces tú sabes lo que hicieron la gente de yan alain el propio yan alain que comenzó a llamar y a meter presión con la finalidad de que no pasara y víctor no pasó sacó la peor yo no creo que sacara ni siquiera voto para decir sacó tanto porque da vergüenza un hombre que fue consejero que es procurador de corte en su propia corte tuvo gente que no votaron por él entonces eso sí es pernicioso por pero el equilibrio que debe haber entre los poderes yo pienso que es una manera de mantener el sistema así es que gracias muchas gracias vamos a vamos a continuar vamos a lo vas a ver la tenemos algunos